¡Suscríbete al canal! El nivel 2 es Azurita y es mejor que el Diamante El nivel 3 es Silvanita y tiene 10 de daño El nivel 4 es Prismere y tiene 18 de daño El nivel 5 es Ebony y tiene 80 de daño Este es el más fuerte, es potentísimo Y pues nada más, vamos a ver lo más importante de este mod Que es el portal que en esta actualización no funciona En las anteriores sí que funcionaba y lo he probado Pero no se me han guardado las actualizaciones Ya que este mod lo he metido hace 2 días Lo metí y lo doqué Por eso no tengo la versión anterior de este mod Entonces esperemos que este mod se actualice Como ya sabremos en Planets Minecraft están los proyectos Así que si este mod ya está triunfando Si este mod triunfa Entonces se actualizará constantemente Cada 2, cada 3 días Como pueden ver aún no se ha actualizado Así que hay que esperar a que el portal funcione Cuando dentro del portal se me crea el Minecraft Así que hay que arreglarlo Pero bueno, voy a explicar lo que hay dentro de Seguimition Hay biembros nuevos, hay 40 mobs nuevos Y hay biembros pequeños Nada más Y pues nada más Tenemos esta tienda de campaña Que se supone que tenemos que dormir en ella Que hay un mod Que es el mismo objeto Y podemos dormir dentro Y bien pues comenzaremos Ya hemos dicho los niveles Vamos a entrar Para ver todo lo que trae este mod A ver, a ver Y al final llegué como se instala Vale, que es muy fácil A ver Vale, tenemos pues 3 tipos de arreglos diferentes Que es este, este y este No sé los nombres Pero estarán pues Están aquí No ¿Dónde están los...? Aquí están, ¿veis? Aquí están los nombres El negro es Ebony Glimmer Y este es Ender ¿Vale? Como pueden ver Con el Ender Podemos hacer pues Madera refinada También tenemos esta Sand ¿Vale? Diferente Y tenemos esta flor ¿Vale? Le he dado clic derecho Y desapareció Parece un nuevo de dragón Solamente estará en otro sitio Después la buscaremos A ver si es cierto Y bien, pasamos a esto Que es Componentes ¿Vale? Para construir las armas y todo ¿Veis? Aquí están todos los componentes Dos ¿Veis? Aquí están Y pues nada más Después tenemos los mobs Los veremos más tarde Estos son staffs ¿Veis? Para construir los staffs Estos son staffs normales Que son de nieve Todos Voy a coger uno Para verlo rápidamente No sé por qué Pero me va 28 FPS Es algo raro ¿Lo veis? No, son los 3 de nieve A ver También tú lo tienes que arreglar No sé qué le pasa Pero hay 20 Vale, 40 A ver ¿Vale? Pero parece que lo he configurado El programa Pero aún así me va un poco lento Ay, qué raro Bien, como pueden ver Las cartas Que no sé para qué sirven A ver ¿Veis? Aquí están Y nada más Hay muchas Y no entiendo para qué sirven En serio No entiendo Así que El canal no escribió nada Sobre estas cartas Pero están aquí ¿Vale? Nada más Este cofre ¿Para qué lo puse? No sé Pero bueno Como pueden ver Vamos a pasar a esto Que como pueden ver Tampoco hay nada Vamos a ver las armas Como pueden ver Aquí están Y bien La primera Que es esta Que se llama Azulite Como pueden ver Va de 6 a 9 ¿Veis? De daño Y aquí están todos Bien Vamos a coger el staff Estos son espadas Y esto es una daga ¿Vale? Son iguales ¿Veis? Nos dicen el daño ¿Veis? El martillo Que también es interesante Este objeto también Y este no ¿Vale? Como pueden ver Quita hasta de 10 a 12 Y vamos a ver esto rápidamente ¿Qué hace esto? A ver A ver Clic derecho Lo cargamos Y lo giramos Como pueden ver No hace nada ¿Veis? No No hace nada Vamos a ver Este es un martillo Y lo que hace Pues tiene que hacer Clic derecho Y destruir ¿Veis? Destruir una área De 2 por 2 ¿Veis? Tenemos este Como un arco ¿Vale? No sé lo que es exactamente A ver Fea ¿Veis? Aquí está Y lo que hace Es que clic derecho Y nos da velocidad Durante 2 segundos ¿Vale? ¿Veis? 2 segundos Y es un arco Bastante grande ¿Lo veis? ¿No? Es muy grande Y la verdad es que quita Bastante Y aquí puede matar A un cerdo De 2 golpes A ver ¿Dónde está el cerdo? Corre No nos tenemos que acercar Mucho al portal Que si lo tocamos Madre mía A ver A ver ¿Veis? Uno Le da veneno Un golpe más Quieto ¿Veis? Lo mata de 2 Quita entonces más de 2,5 O quita Sí, por ahí Corre Vamos a ver más objetos Mire, todos son parecidos Pero cambia el daño ¿Vale? Yo lo he enseñado Para que lo veáis Con este Después ya nos lo enseñaré ¿Veis? Aquí está Después tenemos este ¿Veis? Que creo que es acero ¿Veis? Tenemos este Que es iron ¿Veis? Tenemos este Que es silbañite ¿Veis? Hay mucho más daño Y es mucho mejor Solamente creo que el staff Es la diferente No estoy muy seguro Vamos a cogerlo Y obviamente este objeto Dará más velocidad ¿Vale? Más tiempo y más ¿Vale? Aquí está el staff No me acuerdo que hacía el staff Este Creo que hacía lo mismo Vamos a tirarlo aquí Vale Lo que hace este staff Es prender fuego a los enemigos Después lo probamos ¿Vale? Mientras ahora vamos a ver esto Aquí damos el staff Este también es diferente Y este Porque todo también es diferente ¿Vale? Los demás Pues como pueden ver Solo cambia el daño ¿Vale? Nada más Este también Es diferente El staff Y este también Y el daño cambia Mira 75 90 daño Increíble ¿Lo veis? ¿No? Es que ese daño Es el panda del martillo 80 a 100 Es impresionante El martillo también funciona como ataque ¿Vale? Como ataque Y con el derecho Pues hace una destrucción pequeñita ¿Vale? Vamos a bajar Baja A ver, a ver Bien Creo que voy a probar El objeto final Después Porque es que Es impresionante ¿Veis? Clic derecho Y lo prende ¿Veis? Obviamente no dura mucho No te Oh, no te No te escapes Sí, perfecto Mira Ya lo hemos matado Este creo que es de turno ¿Lo veis? ¿No? No sé cómo ¿Lo veis? ¿No? De turno Y nada más Este Clic derecho Y nos cargamos Como pueden ver Dura poco ¿Veis? Pero la velocidad es mucho más grande ¿Veis? Este Lo que hace es lo mismo Tú no ¿Lo veis? ¿No? Pero Más fuerza creo Y pues ataque Tiene una Bestialidad Este pues nos da 4 minutos de salto Nivel 2 Y de No, no Nivel 2 no De salto Y de velocidad de movimiento ¿Vale? Lo pudo rápidamente ¿Lo veis? ¿No? Es que es impresionante Uy He traspasado el porto Mira el salto ¿Lo veis? Es que el salto es increíble A ver Es que tranquilamente Puedo soltar la casa ¿Lo veis? ¿No? A ver ¿Lo veis? No me he puesto encima Y la velocidad es increíble ¿Lo veis? Es que me salgo de la arena Y todo A ver ¿Cómo? Es que quitar este efecto Como veis Dura mucho tiempo Es muy difícil De quitar este efecto Corre, corre Corre Digo A ver Si miráis Nos agachamos Y aún así Mirad Aún así anda rápido Madre mía Pero bueno Al final le ayuda un poco A agacharse Venga, venga Venga Ahora toca enseñar a los mobs Creo que es lo más interesante Que son 40 creo Son muchos mobs Vale, perfecto El cofre de los mobs Es este A ver Ah no Pues no son 40 Son menos Pero vamos a verlo A ver Rápido, rápido Vale, vamos a cogerlo rápidamente A ver, a ver, a ver A ver Todos, todos Vale, aquí están Y vamos a probarlos rápidamente Mostrarlos A ver, salte Ahí Vamos a intentar salir directamente rápido Bien, primero vamos a probar A ver Nos agachamos Este Este A ver Este en pacífico Y así Vamos a probar este Esto es una momia Lo veis, ¿no? Vamos a ver este Este es un zombie con una espada Este Este, ¿qué es? Un cerdo Esto es un cerdo Lo veis, ¿no? Este Es una araña gigante Es muy grande, ¿veis? Tenemos este Que es una mariposa Mutante Esta Es un No sé, es un Con dos cabezas Un kio azul con dos cabezas ¿Este qué es? Hola Un chiquitín del bosque Tenemos este Que es otro Otro guerrero, ¿veis? Parece malo Tenemos este Que es otro guerrero Este parece Este parece mañido Vamos a ver los siguientes Que quedan Que son este Este Y este A ver Para no liarme A ver Vamos a ver este rápidamente Es un oso Una araña pequeñita, ¿no? Y este Es un arquero, ¿vale? Y pues además Espero que os haya gustado este mod Ya sabéis Like, favoritos, subimos Más cosas que hacéis Esperemos que este mod Funciona correctamente Y la instalación Es muy fácil Lo que tenéis que hacer Es descargar los archivos De las páginas El forque Y el mod Y después Lo que tenéis que hacer Es pasar El contenido Del winrar A la A la carpeta Minecraft Punto jar ¿Vale? Y ya está Ya tenéis el mod Instalado correctamente Si no es esa instalación Puedes leerla también En la página oficial De este mod Y nada más Espero que os haya gustado el mod Ya sabéis Like Favoritos, rubros Más cosas que hacéis Y ya está Adiós